¿Cuántas veces en una situación que requiere un alto nivel de control hemos dicho no te preocupes por mí, yo soy muy estoico? Veamos tres maneras de aplicación de la filosofía de vida del estoicismo en nuestro día a día, ya seamos estudiantes o profesionales del mundo de los negocios. Tres consejos estoicos, cómo tratar con personas negativas. Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Comencemos, primer consejo estoico, cómo tratar con personas que desprenden negatividad. Marco Aurelio, elige no ser perjudicado y no te sentirás perjudicado, no te sientas herido y tú no lo has estado. Epícteto el estoico dice, cualquier persona capaz de molestarte se convierte en tu dueño. Alguien puede molestarte solo cuando te permite ser molestado por él. Desarrolla autocontrol, autodominio, autoconfianza y tú serás el maestro de ti mismo. Si buscas un maestro fuera, no lo encontrarás. Si lo buscas dentro de ti, tarde o temprano lo encontrarás. Hablamos del alabanza y de la reprimenda, las dos van juntas. Si el castigo o reprimenda se admite como justificado, se nos perdona. Si no es así, no se nos perdonan. Reprimenda. Es todo aquello que la persona que lo recibe lo considera como reprimenda. Las reprimendas injustas no se olvidan. Solo haré reprimenda si hay un total acuerdo acerca de la situación o el hecho. Y solamente cuando hay ese total acuerdo sobre los hechos, se da la reprimenda justa. Y si hay ese total acuerdo sobre los hechos, ya no hace falta la reprimenda. En muy pocas ocasiones es necesaria la reprimenda. La alabanza debe de ser concreta para tener más valor y es más efectiva cuantas más personas la escuchen. La crítica mira al pasado, la corrección mira al futuro. Reprimenda en privado y alabanza en público. Segundo consejo estoico, cómo tratar con personas negativas. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio que es estar vivo para respirar, pensar, disfrutar, amar. Una actitud positiva ante la vida es condición sine qua non para el profesional del mundo de los negocios y para todo ser humano. Ocupe el puesto que ocupe en su actividad profesional si quieres que la vida y el éxito te acompañen. Y esto es de especial aplicación, a tratar con personas negativas. Hay una expresión bien real en la vida y en la actividad profesional que dice el éxito llama al éxito y lo contrario también es verdad. Es decir, las desgracias nunca vienen solas. Tercer consejo estoico, cómo tratar con personas negativas. Nada, a mi modo de ver, es una mejor prueba de una mente bien ordenada que la capacidad de un hombre de detenerse justo donde está y pasar algún tiempo en su propia compañía, Seneca. Marco Aurelio tenía que lidiar con una amplia gama de personas desagradables de forma regular. Se preparó psicológicamente para estas confrontaciones comenzando cada día con sus meditaciones. Si algo valoro de forma especial de mi recorrido por el mundo hindú es haber conquistado el vegetarianismo como norma de vida y el hábito de hacer meditación trascendental todos los días. Como dice Seneca, pasar algún tiempo en tu propia compañía. Ello te permite saber cómo actuar en esas situaciones difíciles al tener que tratar con personas negativas. Como estoicismo se denomina la doctrina filosófica basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que practicaba el dominio de las pasiones que perturban la vida. Es decir, el dominio y control de las tres potencialidades del alma humana a las que ya hemos hecho referencia en distintos vídeos anteriores de nuestro canal. Es decir, al pensar, sentir y al querer valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Y ok, si estos temas son de vuestro interés os recomiendo ver seguidamente este vídeo y me gustaría animaros a suscribiros y dar al like para así poder continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.